Música Mi nombre es Jorge Herrera, soy investigador del Departamento de Recursos de Malde del Simvestad y trabajo en el Laboratorio de Producción Primaria. De las líneas de investigación que tenemos está la de la ecología y la restauración del ecosistema de manglar. Hay una preocupación importante en este ecosistema por los servicios ambientales que presta, desde protección a la costa, biodiversidad, reclutamiento de pesquerías, etc. Entonces, esta importancia que tienen los manglares, pues ha venido a traernos importantes oportunidades de investigación, dado que son ecosistemas que se encuentran en la franca tropical, pues la investigación en ellos no es tan abundante como en otros ecosistemas. Eso nos ha brindado la oportunidad de generar conocimiento tanto básico como aplicado en este. La restauración de manglares en muchos años se fundamentó en la reforestación. Hubo instituciones como la Semarnado, la Conafor, que invirtió mucho dinero en reforestaciones, muchas de ellas sin éxito. Y una de nuestras líneas de investigación fue preguntarnos por qué, por qué no había éxito y cómo esto lo podíamos revertir. Entonces, la investigación durante estos años se enfocó en eso, en saber cómo y qué estrategias se podrían utilizar y cuáles eran los procesos que teníamos que medir para poder entender la restauración de los manglares. Actualmente, los proyectos que tenemos están vinculados con este éxito de los manglares y estos proyectos se han llevado ya a otros lugares, como en Campeche, en Quintana Roo, en Veracruz, donde esta estrategia del CIMBESTAD, es una estrategia desarrollada aquí en laboratorio, ya ha sido adaptada. Actualmente, existe también en los manglares un gran interés porque están contribuyendo a mitigar el cambio climático. Estos ecosistemas tienen una gran virtud de capturar y almacenar carbono por largos periodos de tiempo. Entonces, por unidad de superficie, los manglares son los ecosistemas que más carbono almacenan, más incluso que las selvas tropicales, que otros bosques. Y, por otra parte, la restauración también está ayudando a recuperar estas áreas que son importantes para mitigar el cambio del nivel medio del mar. Se espera que uno de los efectos del cambio climático sea el incremento del nivel medio del mar y, por lo tanto, los manglares y su recuperación nos vendría a proporcionar nuevo sedimento que vendría a acoplarse o que vendría a mitigar el impacto del incremento del nivel medio del mar y, con ello, que zonas que actualmente se creen que son vulnerables al incremento del medio del mar, pues, volverlas menos vulnerables. Nuestros resultados ya son de investigación básica, pero que ha sido ya, en varios aspectos, aplicada a esta recuperación. Y algo que para nosotros ha sido muy interesante y también muy enriquecedor ha sido la vinculación que hemos tenido con organizaciones como la Semarnat, como la Conafor, con la Conavio, con la cual ya hemos colaborado y hemos transferido en este conocimiento a estas instituciones y que ahora incluso apoyan proyectos de restauración a través de sus programas de empleo temporal a las comunidades de pescadores en las que nosotros les damos capacitación de cómo llevar a cabo esta restauración. Y ellos, de pasar a ser pescadores, de pasar a ser amas de caza, se han vuelto restauradoras o restauradores de áreas de manglar y han adoptado estos proyectos. Gracias. 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 Gracias.